El proyecto Maestrale pretende fomentar y crear conciencia en el uso de energías marinas. Ya se está utilizando en la parte norte de Europa y lo que se está estudiando es su posible implementación e implantación en la cuenca del Mediterráneo. El CEI como Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia es un centro de innovación empresarial y siempre nos gusta estar a la vanguardia de todos los sectores emergentes, nuevas tecnologías y en este caso intentar atraerlos a nuestra comunidad, a la comunidad valenciana y más en un sector tan emergente como puede ser las energías marinas, la Blue Energy y el Blue Growth para ser implementado en nuestras costas. Hasta ahora hemos estado desarrollando toda la parte de estudio donde se han analizado buenas prácticas de otros países europeos, incluso algunas ya en estado de prototipado en la cuenca del Mediterráneo, en Italia, en Grecia. Y ahora el siguiente paso es una vez analizado estas tecnologías, analizado también los recursos marinos de los que disponemos, intentar hacer ese matching y ver qué tecnologías marinas podrían ser instaladas en la comunidad valenciana, según la aerografía de nuestra costa y los recursos de los que disponemos. ¿Cómo lo estamos desarrollando? Pues a través de eventos como el de hoy, Blue Energy Lab, en el que intentamos juntar a todos los factores de la hélice de la innovación y entre todos intentar diseñar lo que puede ser una estrategia e implementación de prototipados, de proyectos pilotos, que es al final el resultado último del maestrale para la comunidad valenciana. ¡Gracias! ¡Gracias!